Mil veces, ahí está Isabel, mil veces Chayanne. Oye, y luego resulta que ayer, ya ves que fue la toma de, de protesta de Claudia Chambau, nuestra nueva presidenta, ¿no? Este, hubo todo tipo de mensajes, ¿no? Yo vi, por ejemplo, que Gloria Trevi le mandó un video. Las mujeres como que todas patican tú, todas. Sí, muy contentas, ¿no? Muy contentas y felices de que, pues, hay una mujer presidenta por primera vez en la historia. Sí, exacto, que se hizo historia, ¿no? En Norteamérica. De Norteamérica, porque ni en Canadá, ni en Estados Unidos ha habido. Entonces, en el caso de Jesús Ochoa, este actor que estamos viendo en la pantalla, pues resulta que, pues, obviamente, al ir a un evento político, pues también hay la gente que va y se manifiesta en contra de los políticos, ¿no? Y también van y reclaman, y si viene a una figura pública, regularmente, pues le reclaman que se haya vendido de cierta manera, así es como lo califica, ¿no? Y entonces hay un video donde un señor, pues, no lo baja de traidor a la patria. A José. A Jesús Ochoa. Ya. Y entonces Jesús Ochoa también se pone requetemal, porque ya ves que él ya se sabía que tiene un temperamento muy feo, ¿no? Tiene una forma de... Sí, si no, pregúntenle a Cintia Clipbo cómo le fue en la feria, cuando ambos estaban de servidores en la anda, ¿no? Exacto. Llegó a portarse como un patán. Ajá. Como un verdadero patán. Y, bueno, lo llaman traidor a la patria, y, pues, él sostiene una pelea callejera, tirándole el celular a quien lo grababa, ¿no? Además, le le gritó, hinchi idiota, este... Lo que le decían era que era un traidor a la patria, que el pueblo de México lo tenía como un traidor, y él le decía, cállese, cállese. Pero traidor, ¿por qué? No entiendo el término, pues, si siempre ha sido de oposición, ¿no? Bueno, ya no oposición. Sí, cada quien, ¿no? Nosotros sí que cada quien apoya el que quiere. No, no entiendo. O sea, también la persona que lo fue, que le fue a gritar, realmente no tenía una razón. Yo creo que los que estuvieron ayer ahí con Claudia son los que siempre han estado, ¿no? Bueno, No, no. Tienen el derecho, tienen el derecho de estar. Van celebrando su triunfo. Y cada quien elige a qué partido político. Tú no, Mayer. Sí. Este, ahora le dijo, cállese, cállese, aunque no sabe nada, le dijo este Jesús Ochoa, pero lo que es indigna, pues, es que Jesús Ochoa se comporte así. Eso sí. O sea, este comportamiento tan visceral y tan temperamental, pues, sí te deja, así como pensando, dices, ¿por qué pudo irse, pasar de largo? No, pero es Jesús Ochoa, entiendes, ¿cómo es Jesús Ochoa? No es la primer pelea callejera que tiene, ¿no? Yo recuerdo otras, no con los de la anda, sino otra, otra pelea. en mente está ese recuerdo no deseado. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Con quién te peleó? Sí, según, ah, que hasta decía, ¿no? Ay, no, no es falso, no sé qué. Yo recuerdo, tengo como en mi, en mi memoria, no sé en qué momento. A ver, Google siempre todo lo resuelve. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Pero te va a salir mucho la pelea de ayer, yo creo. Sí, claro. O sea, ahorita te van a salir páginas. tú sabes que puedes personalizar en YouTube. Ándale, búscale. La fecha, ¿verdad? Búscale, búscale. sí, sí, Intervalo personalizado, ¿de qué año lo quieres? Ay, no, pues no sé. Entre el dos mil diez al dos mil. Mil veintidós. Hasta antes de ayer. Exacto. A ver qué te sale. A ver con quién se ha peleado este señor. A ver. Que decían que le faltaba mucho al respeto, por ejemplo, a Susana Zabaleta, ¿no? Se pelea Jesús Ochoa afuera de la anda. Aquí está. Ahí está uno. Ajá. ¿Ese cuándo fue? Este fue el diez de abril del veinte veintitrés, dice Jesús Ochoa y Fidel Abrego, el chamuco, protagonizaron pelea. Ay, con un señor, sí es cierto, un adulto mayor, ¿no? Pues sí, los dos eran adultos mayores. Ajá. Se volvió tendencia, esto es el dieciséis de marzo, ¿no? Se volvió tendencia en las últimas horas después de protagonizar una riña con el actor Fidel Abrego, también conocido como el chamuco a las afueras de la anda, a través de algunos videos difundidos a través de Twitter y TikTok, se le ve a Ochoa y a Abrego golpeándose en la vía pública ante la mirada de curiosos que se encontraban caminando ahí a que algunos llegaron a separarlos. Se echaban culpas, se repartieron culpas, se repartieron golpes y lo que el chamuco señaló, este, lo habría empezado a insultar y retar para arreglar sus diferencias en la calle, el otro actor, o sea, Jesús Ochoa. O sea que ese señor necesita ir a terapia urgente, ¿no? Para arreglar sus momentos de ira. Hoy tenemos a varios que vamos a mandar a terapia, pero empezando por Jesús Ochoa. Chucho Ochoa. Oye, no, entonces este hombre sí tiene una manera muy peculiar de comportarse, ¿no? Muy agresivo. Muy barrio de defenderse. Ajá. Pues ahí a mí me parece que se vio muy mal, no se vio bien tampoco la persona que lo estaba agrediendo por asistir a una toma de protesta de alguien con quien él comulga. Sí, o sea, me parece que él no tiene realmente por qué reclamarle y tiene Jesús Ochoa todo el derecho de asistir a donde le dé la regalada gana, ¿no? Claro. Tim Chucho, dice por aquí Elena celular, eso, saludos desde Tabasco, dice Mayra Bonfil, ya anda por allá nuestro presidente, Mayra. Oye, y luego Jesús Ochoa después publicó un mensaje como diciendo, ay, pues le pago el celular porque aquí sobra el dinero. Así dijo. Así dijo, voy a poner un tweet. Órale. No, bueno, pues no, flaco, favor, le haces. Anda soberbio. A Claudia. Anda soberbio, Jesús. Agarraría hueso. Aparte te vas, o sea, ya dices, ay, sí, 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 como el chompiras, sí, 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 traidor a la patria, sí, sí, pero con harto billete. Exacto. Y ya ignoras, pero bueno, también a Sergio Mayer lo tundieron, ¿no? A Sergio. Sergio Mayer también anduvo. Que Sergio sí se vio oportunista ayer, ayer. Dice como la buscaba para la foto. Para la foto, claro. Guau. Pues ya ves que Sergio Mayer hasta dejó este la isla para venir a México y tomar posesión, ¿no? Tiene un cargo, ¿no? Ahorita ya tiene un cargo. Este, atacan a Sergio Mayer durante toma de protesta de Claudia Schembaugh, eres oportunista. Le gritaban en el Zócalo Capitalino. El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional asistió al evento y cuando Sergio salió de Palacio Nacional a visitar a la multitud, esperaba recibir buenos comentarios, y haber dicho, ahorita me van a gritar Team Infierno, ¿no? Y resulta que por parte de los ciudadanos, pues no, no obtuvo esta respuesta. No contaba que durante el evento también asistirían los detractores quienes hicieron saber su inconformidad. Le gritaban, arriba Héctor Parra, él es inocente, tú eres oportunista, le reclamó una mujer claramente molesta. Molesta y enterada, ¿no? Pero mira, Sergio Mayer todo cínico, ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! ¡Oila! ¿No? Dice, pero ella no fue la única que se mostró inconforme con el diputado ya que otros más le dijeron que no lo querían ahí e incluso le expresaron que no merecía estar ahí. ¡Vete! ¡Nadie te quiere! ¡Oportunista! ¡Lárgate! Le dijeron al diputado, además de sumar el grito, ¡Fuera Mayer! ¡Fuera Mayer! Así le gritaban. Ahí están las imágenes. Pues es que mira, todos estos personajes que no pertenecen a este círculo y obtienen un cargo público como el caso de Sergio, pues ahora sí que se arriesgan a recibir el repudio porque además a ese señor es un cínico, ¿qué le va a importar? ¿Qué les importa? ¿Qué le va a importar? O sea, por ejemplo, también Raquel Vigorras estaba burlando de él, de que, ¡ay, cuidado con Mayer de que vaya a registrar la canción de Mayo Mayito, Mayito, ¿no? Ajá, todas. Sí, 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 porque es muy de esos, ¿no? ¿Te acuerdas que se apoderó de las regalías de Don Pepe Pepe? Don Pepe Pepe. Que, por cierto, no sé si tú sabías, pero ya se habla con la Wendy. Wendy fue al programa este de Pinky Promise de Carlita Díaz y ahí dijo pues fíjense que ya nos hablamos, ya nos volvimos a hablar Sergio y yo. También nada tonta la Wendy, ya tiene huesos, ya tiene un conocido en la política, en la polaca y de mero arriba porque andaba de piquiscolis con Claudia. Y hay que decir, Sergio Mayer sí le consiguió trabajo a Wendy Guevara, o sea, cuando salió de la casa de los famosos, él sí aprovechó el fenómeno llamado Wendy y le consiguió varios contratos que creo que fueron un poco más de cuatro millones de pesos. O sea, Wendy Guevara sí se embolsó bastante en el monedero gracias a las negociaciones de Mayer, que también se quería aprovechar de ella también, que le quería hacer firmar un contrato rarísimo también, pero que le dio lana a través de su chamba, sí, sí es verdad. Muy bien, bueno, pues cuídense unos a los otros y cuiden las billeteras en ese mundo en el que andan metidos. ¿Crees que Pepe Aguilar es un metiche en la relación de Ángela y Nodal? El 85% cree que sí más de dos mil votos, el 15% dice que no andemos de chismosos, que no. Ok, muy bien. Oye, pero ¿estás de acuerdo que Sergio Mayer siempre cae parado, no? Ajá. O sea, pase lo que pase, se diga lo que se diga. Hay gente con esa suerte. Sí, porque hay personajes que están como él, tan manchados, tan, tan este, rechazados. O sea, ahí lo estamos viendo, el público lo rechaza y aún así, él sigue haciendo proyectos. Claudia lo adora. Qué curioso, ¿no? Estos personajes como él, como Laura Bozzo, ¿no? También, siempre cae. Me sorprenden mucho, me impacta mucho que sean tan repudiados y al mismo tiempo siempre estén teniendo buenos trabajos. Bueno, cosas de la vida. Ahí está. Cosas que uno no entiende, no entiende, ¿no? Es que no me estás entendiendo. Voy a ir con Rocío Sánchez a su ara, a que me explique. Pues sí, que nos diga cómo se logra que estos personajes, ¿no? Como la Bozzo y como el Mayer caigan parados. Caigan parados. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí es raro, sí es raro. Oye, y luego la, la productora de hoy, Rosa María, No Get Run. No. Digo de hoy, de la casa de los famosos. Ay, y Andrea. No, Rosa María, oye, que Andrea ya tiene amarrado ese trabajo, ¿no? Ya tiene como que este contrato vitalicio. ¿Tú te acuerdas que hace unos años, eso lo platicaba en la mañana con alguien, que hace unos años el programa hoy cambiaba todo el tiempo de producción? Cada dos años generalmente. Sí o sí. Sí, era una regla. Sí, o sea, fuera Carla Estrada, fuera Reinaldo, fuera Carmen, se cambiaba, aunque tuvieran buenas, buenas audiencias, buenos números, eso no importaba. Había cambio porque había cambio y ahorita esta Andrea Rodríguez y Andrés Calona ya están bien amarradas ahí. Pero ¿cuánto lleva? Pues como dos años, ¿no? ¡Venos! ¿Cómo no? No, porque cuentas desde que estaba Magda. No, no, no cuentas, Magda era la mera mera. Por eso, ¿y Andrea qué? Andrea ya estaba, eran las dos. Por eso, pero mira, Magda falleció el primero de noviembre de 2020, o sea, 2020 no cuenta, sería 20, 21, 22, 23, 24. Cuatro años, solo de ella, si le sumas, lo que ya llevaba su hermana, lleva como seis, que ya llevaban las Rodríguez, porque acuérdate que aparte siempre eran en combo, eran las tres, porque muchos dicen que Andrea Escalona tiene algo que ver en la producción. ¿A poco? ¿También? Sí, 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 sí. Entonces mínimo ya lleva cuatro. Bueno. Y ahí ya rompió récord. Sí. Iba para largo. Salió más viva que, bueno, ha durado más, digamos, que Magda Rodríguez. Qué raro, ¿no? Pues les está dando números. ¿Crees? Si no, ya la hubieran sacado. Sí. Televisa no está peleada con su dinero, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos.